Bueno, pues hoy vamos a lanzarnos a un juego que vio la luz hace ya bastantes años y que nunca pude llegar a probar, incluso esto que vamos a jugar es una versión remasterizada, que sacaron también hace ya un tiempo, pero que quería yo probar este juego y ahora en las ofertas he dicho, este es un obligatorio de Playstation 4, ¿por qué vamos a dejarlo pasar? Este que hay que tantearlo un poco, entonces vamos a darle, ahora que estamos a punto de que salga la segunda parte, vamos a darle un poco a The Last of Us, a ver si vemos por encima si este juego es tan bueno, o me parece tan bueno como tanto ha aclamado. Vamos al público y vamos a ver si está a la altura en esta versión remasterizada porque se supone que debe de lucir también bastante bien, vamos a verlo, ¿vale? Te quejas de que se te ha roto el reloj, así que se me ocurrió. La hija un reloj guaito guapo. Cariño, es... me gusta, pero... creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. No es que haya tenido mucha información de este juego. Nunca me he llegado a preocupar de qué trataba, sé que así por encima parece como que hay un apocalipsis zombie que tan de moda estuvo hace unos cuantos años con The Walking Dead y todo lo que al final trajo tanta temática zombie en muchos juegos. Pero este juego tenía, según lo que fui leyendo, tenía momentos en los que la narrativa estaba por encima de cualquier otra cosa y donde el sentimiento que te generaba era superior a lo normal. Y claro, cuando te encuentras con un juego de ese calibre viniendo de una compañía tan grande como Naughty Dog, entonces tienes que replantearte, decir, este antes o después, aunque haya pasado un tiempo, hay que meterle mano. Y nada, ahí suena el teléfono, vamos a ver cómo sigue la historia. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él, ayúd... ¿Tío Tommy? No hay línea en el teléfono, pues nada. Te acabas de llamar a tu tío, pero ya no hay línea. Vale, aquí parece que hay algo. Oh, porras, se me olvidó darle esto. Felicitaciones. Vamos a abrirlo. No eres un fósil todavía. Feliz cumpleaños, querido papá. Etcétera, etcétera, etcétera. Feliz cumpleaños. Vamos a seguir. Ahora hay que salir de la habitación. ¿Papá? ¿Papi? La habitación del padre. ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ahí están, están las noticias. Los militares. Nada bueno. Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? ¡Buah! Una explosión. ¿Papá? Y el padre que no contesta. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono. ¿Hay una nota? Sí. Llegaré tarde a casa. Y aquí... El teléfono, sí. ¿Qué llamas perdidas? Pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir y a ver... He llegado al padre. No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Coño, qué susto. ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. No nos ha tirado ahí. ¡Jimmy, te lo advierto! Abajé. Tienes el cabezazo. Tiro que te he querido. Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Me supone que será el que ha llamado ocho veces por teléfono, el tío. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sí. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen, ¿a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Sí, sí, aquí hay que irse deprisa. Coge las 71. Marcoso, el hospital. Marcoso, el hospital. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesina en su casa. Marcoso, el hospital. 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 Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. El principio era solo el consumo. Ahora se extiende por la costa este oeste. Dios, arriba. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tiene un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Para! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá nadie. Querían ayuda. Una ambulancia. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Joder. Claro, nos iba a intentar ir por la autoguía en esta autopista, pero todo el mundo ha pensado lo mismo. Tía. Es un enfermo del hospital. Tommy. Tommy. Tommy reacciona, macho. ¿Qué es lo que ha pasado? Tía. ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Anda que, hostia. No, no, no. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Es el que nos dijo. Es un intento. No, no. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. Está marcha atrás. También están detrás. Eso, eso, eso. Espera. Venga. Joder, ha estado justo. ¡Cuidado! Bueno, bueno, de momento parece que hay ese guión tan cinematográfico de tener de todo el tiempo pendiente de algo, ¿eh? Vuelve, cariño. Vuelve. 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 Voy a reconocer que lo tengo que capturar es el HDR y los efectos de luces que la capturadora de la fuente y la fuente es en HDR y la verdad que esos efectos de luces así potentes la verdad que le han dado un buen lavado de cara a este juego porque sí que es verdad que yo noto que es un juego clásico de hace tiempo pero bastante bien, he trabajado ciertos talles de brillo, de la fluidez a la que estoy jugando, que está grabando a 60 fps, joder ¡Pero no hay coger coche! ¡Pero no hay coger coche! ¡Ya! ¡No paréis! ¡Esa gente está ardiendo! ¡No mire Sara! ¡Mira solo a mi! ¡Ah! ¡No me lo puedo! ¡Sigue todo aquí el tür! ¡Por allí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! Los efectos de la luz como brillan... ...llegando ese rastro. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué vas? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por el callajón! ¡Y Totomi! Voy a coger por aquí ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Jesús! ¿Te sigo? ¡Buscad una salida! ¿Te sigo? ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! Seguimos, seguimos Por aquí, ¿no? Casi llegamos ¡Están acercándome! ¡Papá! ¡Corre! Tranquila, cielo No hay peligro Tranquila ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale No estamos Enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi El tío Tommy Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo a por él, ¿vale? Señor Hay una niña Pero Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno ¿Vale? Tenemos que ¡Oh, mierda! ¡Hotía! Pero como, hijo de puta ¿Cómo abre fuego? Por favor, no ¡No! ¡Buah! ¿No es lo que apareció el tío? Tío, la niña, tío Mueve las manos Está sangrando Preciosa, sé que duele Todo va a ir bien Aguanta Voy a levantarte Lo sé Sé que duele Vamos, preciosa Lo sé Tío, hombre Lo sé Joder Joder ¿En serio? Cielo No me hagas esto Cielo No 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 No, Dios No Por favor Dios Por favor No No me hagas esto Dios Dios Joder, tío Se ha cargado la chiquilla Uff Esos son los sentimientos De los que os hablaba Que te tocan la fibra El número de muertes confirmadas Es superior a 200 El gobernador ha instaurado El estado de emergencia Y a miles y miles de cuerpos Tirados por las calles El pánico se ha expandido Por todo el mundo Tras un informe De la Organización Mundial De la Salud Que indica Que la última vacuna Ha fallado Con los burócratas Por haber poder Por fin podremos tomar medidas Para proteger a los ciudadanos La ciudad de Los Ángeles Es la última Que instaurará la ley marcial Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas de cuarentena Dese Los altercados Siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida Se está agotando Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas Afirma ser el responsable De ambos hadales Sus estatutos exigen Que vuelvan todos Los representantes del gobierno Tras la ejecución De seis supuestos Luciérnagas Se han iniciado Varias manifestaciones Bueno pues O no podéis alzaros Con nosotros Ya veis que Cuando estéis perdidos Se los cuento Se extiende Y nada Y De momento pues llevamos eso Llevamos 15 minutos De lo que es el principio Del juego Este pequeño prólogo Y la verdad que De luego meten Con un toque Muy 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 profundo Ya así Arrancaré El hombre Percibiendo a su hija Ahora aquí nos pone Que era ya verano Imagino que ha pasado un tiempo Buah Veinte años después Ya voy Pues ya ha aguantado ya Veinte años más tarde ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No 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 quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz ¿Verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó Con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento Para un par de meses De sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Bueno, pues parece que tienen Una pequeña aventura En este Estados Unidos Un poco Apocalíptico El punto de control 5 está bien Solo unas horas Hasta el toque de queda Démonos prisa Me han dado los papeles esta mañana Me han seleccionado Para tareas en el exterior Qué puto tal Se supone que los soldados Se ocupan del exterior Les diré eso, tío Hay bastantes militares, ¿no? Por lo que veo Federales Debería haber escaseado otra vez Vamos Al suelo Vale, vale Dios Al suelo, he dicho ¡No he hecho nada malo! Las manos en la cabeza Hazlo Escalado Parece que cada vez hay más gente infectada O sea, cada vez más gente se está escabullendo Nos he conseguido papeles nuevos No deberíamos tener problemas arriba Tú mantén la calle Vale Puedes pasar Supuestamente será por aquí, ¿no? Aquí han venido Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale Adelante Gracias Hostia Nos van a fregar un poco los comandos Atención El puesto de control 5 Estará cerrado hasta próximo Todos los civiles Deberán abandonar La zona circundante Se acabó el camino fácil Cúrate bien Se ven a tus salidas con un botiquín No hace falta algo de tiempo Para usar un botiquín Así que ponte a salvo antes Equípate con el botiquín Hacia arriba con la cruzeta Y luego mantén pulsado R2 Marcamos así Y ahora acá Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el exterior Ya se introduciendo de los controles O podríamos dejar que Robert se fuera Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Estaba preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas Bueno, pues de momento Somos nosotros Introducen la historia Introducen los controles Poco a poco Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Y nada, vamos a por el pasaje secreto Para llegar al sector 5, imagino Ya que son disimulados Buena suerte ahí fuera Nada, pues al lío Dios Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo Ahora que aceleró Cojamos nuestras cosas Un pequeño saltito que hemos dado ahí Una pistolita, ¿no? Equiparse bien Pistolita Mochila con su máscara Y la linterna que no falte Ya lo leo Eficiente Impulsa R2 cuando no apuntes para recargar ¿Qué quiere que haga? Ah, que suba ahí Perdona ¿Listo? Sí, señora Venga ¿A que corra o qué? Bueno, pues nada Seguimos el camino Lo extraño es que haya un camino por aquí Por el lateral Estoy muy de investigar, ¿eh? Lo siento Me gusta Mirar todos los recovecos Y ver por qué Ponen estos aquí Los espacios Y nada Vamos al exterior A ver qué tal Ah, si está allí Agarré un poco de sprint Y la escalera Tiene que estar por aquí En algún sitio Pues... A ver qué buscarla Lo tengo Bien, tráela aquí Acabamos a ver el tutorial Vamos a intentar Vamos a intentar Ser autodidactas, ¿no? ¿O no? Damas primero Damas, creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Por aquí Por aquí Todo bastante masacrado Por aquí Hay un cajón que nos deja abrir Y hay que coger de todo Porque luego Seguro que Tendremos que utilizar Todas estas cosillas Colgante de 12 David Michael Vigil 102 La mujer me asusta Estaba aquí ahora mismo, ¿no? No estaba aquí con nosotros En el cuarto ¿A dónde cojones se ha ido? Por aquí abajo Por su bien Espero que sí Al uno lo va mirando todo Hablando de eso ¿Cuándo llegará el... Entre tanta oscuridad Esporas Esporas O sea que cuando tenemos Esta especie de polvo Tóxico Hay que Hay que ponerse la máscara ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Deben salir de alguna parte Está a ti alerta Agacharte y levantarte Vale Nada, nos agacharemos Para ver que... Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor que estés bien O sea que hay esporas Porque hay algún zombie Ya putrefacto Creo que podríamos pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí Ha ido de valiente De hecho se cae a cachos Ten cuidado Calma ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! Ayuda Se ha roto la máscara No No dejes que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? ¿En serio? ¿Ya hay que darle un tiro a este tío? A mí que no me lo diga dos veces Vamos a ver si podemos coger la munición Vamos a seguir mirando un poco por encima A ver que más cosas nos encontramos Por si hubiera algo No lo dejemos atrás Maquinita de Coca-Cola Lo siento si soy muy de ir mirándolo todo Pero Vamos a ver si coge Ante el pulsador R1 Para que Joel escuche con atención El R1 que es el de escuchar Claro, pero ¿estos dos ahora qué? ¿Qué te expones, eh? ¡Hija de puta! Yo pensaba que la podía haber agarrado No me quedaba la munición ¡Hija de puta! Vale Ya no quedan más Eso es No se ve que se podía pegar puñetazos Regresemos a la ciudad Vamos a seguir mirando Mira, aquí hay un medicamento Barrita energética Hay que mirarlo todo Munición Que nos hemos quedado sin munición Munición a cuenta gotas, eh Como si Si fuera oro puro Directamente Por aquí tampoco hay nadie Y por aquí tampoco hay nada Por lo que se ve Puede que haya algo Una nota Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona Con todo lo que la gente se queja de ella Que hay un montón de pobres idiotas Deseando vivir dentro Y por aquí yo ni nada Porque no me deja coger Así que nada Vamos para afuera Vamos a apagar también la linterna Aire fresco Aire fresco pero agua sucia O diéralo de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill Unos cuantos ambientadores? Pues oye Si no estuviese encargado No habrá ni idea Si encontramos algo Nada chica Ábrame el portón Viendo lo limitado que está la munición aquí Interesante Pues eso Mirar todos los recovecos Porque Eso puede ir tan justo Pero claro Vamos a ver si en qué momento Hay o no hay algo Vamos a ver aquí Qué quiere esta compañera Si querrá que Que venga por aquí Y que caiga abajo Me da palo Tirarme Justísimo Vamos Y un tablón Tranquila cariño Que ya Ya te lo pongo yo Pesa un poco Claro Si falta una madera Para poder Y ahora lo que hará falta Será pues eso Buscar la forma De De subir Entonces Para subir Para subir Imagino que habrá que coger por aquí Ahí estamos Mucho patio interior Por lo que veo ¿Lo veis? Mucho patio interior Mira aquí otra chocalatina Pero Estamos llenos Munición no Curas y demás Sí Pero de momento Munición poca Asegurémonos De que no hay soldados Por aquí Asegurémonos Que Pero bueno De momento Me está pareciendo Bastante interesante Es un poquito Me gusta Mucho El tema este De estar así Tan 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 ¿Sabes? Ir poco a poco Detrás Y tal Pero bueno Es muy típico De este tipo de juegos Si más Voy a ir a mi aire Habría que encender la linterna ¿No? Por la oscuridad que hay ¿O qué? Vamos a encender la linterna Y vamos a echar un vistazo A ver si Nada De momento por aquí Ni nada Y munición Una pequeña recarga Y munición Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert ¿Vale? Nos está esperando ¿Sabes? Eso lo hará Más interesante Tengo que mover el mando Porque la linterna No enciende bien O pierde la luz Vamos a apagarla Bueno que será Como un medidor De batería Vamos a ver un poco Que hay por aquí Un momento por aquí Nada No hay sorpresa Menudo barrio No tienen cara de Lo tocas Lo compras Lo tocas Lo compras Tienen cara de muchos amigos Mejor que te cubra Dale bien Tío Vengan Vuelves Lo siento Tésemos No di cuenta De que estabais juntos Vengan Cuidado No dejes que te engañen Vamos Levanta ¿Quién es? La antigua molestia No preguntes ¿Qué quieres? No son muy habladores O al menos de momento Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Vaya Vaya Típica zona Ancha Amplia En la que No tienen pinta De venir a Ser amigos No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Ya Pues no se lo ha pensado ¿Eh? Atenta en el shot Tras los sujetos Para protegerse De los disparos Vale Yo soy muy de avanzada ¿Eh? No me ha podido dar ¿Eh? Oh Se ha dado la oreja Tí No me ha jodido Que tospe ¿Ha caído? ¿O se hace el muerto? Lo que me jode es ¿Y dónde coño Ha sacado a todos Esos tipos? De hecho de que no Otra cosa no Pero Robert Sabes firmar cheques Podrían haber dado Un poco de De munición ¿No? Ya que nos han hecho Gastar munición Lo lógico es Que tras una batalla Las recuperes Pero bueno Intentan dar esa sensación De que no tengas que estar Tan sobrado de munición Y lo pases mal Y aproveches Todos tus tiros Cosa que yo nunca hago ¿Ahora qué quieres que haga? Ah, que suba allá arriba Dame la mano Por aquí, Joel Con una zona amplia Más hombres de Robert ¿Cómo sabes que os veo? Dos hombres han muerto Intentando acabar con Tess Tengo la certeza De que Joel y ella Vienen hacia aquí En busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado Este trabajo No teníamos opción Dispersémonos Y asegurémonos De que no hay nadie por aquí Ahora lo ponemos Con el sigilo Consigues A ver si me puedo cargar A este Desde que me pille Vamos a intentarlo ¿No? Me queda re fuerte Por la espalda No, no lo voy ni a arrastrar No, no lo voy ni a arrastrar Guau, guau, guau Bueno, no hace falta No hace falta Si lo voy a partir Tengo cuatro contra la mesa Ahora hay que curarse Esto fue cuestión de practicar Al principio Porque si no También pues No sabe uno También Se lo olvida Desde que Vio el tutorial Y hace un ratito De manera un poco De De reparto ¿No? De Mira, lleno Me acabo de meter En un texto Y sigue diciendo Que estoy lleno De salud Si me acabo de meter La salud ¿No? Bueno Seguiremos No pasa nada Y si que estamos llenos Estamos llenos Yo voy a que yo me he curado Vamos a seguir Requiere una llave Nada, pues vamos a buscar la llave A ver si es que hay que Ah, vale Es que hay que cogerla de aquí Llave del arma Está, mira Venga, esa luz Ahí sale completa Así Ya llega a curar Oye Hemos asegurado las cajas En el almacén Los suministros Están protegidos Pujemos otro vistazo Y luego nos vamos Se acerca el toque Se queda Y Robert ¿Con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico Como carácter Una botella de cristal ¿No? Yo qué coño sé Ya se nos ocurrirá algo Realmente yo Lo único que puedo hacer es A ver Tiene pinta de que va a querer entrar Tiene pinta de que va a querer entrar Cuidado aquí Que se me parece que se hayan ido Claro, pueden estar escondidos en cualquier sitio ¿No lo ves? Ahí entra Hay uno que ha cogido para allá Corriendo Pero no sé dónde estará metido Pero se ha dicho que hay que peinar De arriba a abajo Ahí Tranquilo, tranquilo Que es la llave del sueño Tranquilo Ahí hay otro Y ahí abajo hay otro No, no, no Que no me va a dar tiempo Vale, estoy Vale, dale Bueno, bien, bien No sabía que se me hubiera visto Parece que haya más gente, ¿no? Tan solo nos ralentizaría Sí Tiene rato Usa una daga Es una norma exigilosa Que te permite acabar con los enemigos Más rápidamente Sin hacer tanto ruido Como estrangularlos Acércate Claro, es que estrangularlo Por lo visto también hace ruido Acércate Y Y para la daga Y digo yo En este caso Triángulo Esta es ella, ¿no? La van tan, vale Oye, que incompleto Y Vamos a seguir La compañera que nos dice Que cojamos por ahí Pero Yo soy más de De hacer un poco de examinado El entorno Aquí es donde venimos antes Así que por aquí No vamos a mirar nada Vamos para acá Muchísima gente aquí ya Acabemos con esto Sí, bueno Hemos perdido A los contactos del norte Y a los contactos Pensemoslo bien Son muchos Aquí Haciendo un rodeo ¿No? Yo sé que iría a probar Haciendo un rodeado a ese capullo Hostia puta Quítale las manos de encima Madre yazo que te he querido ¡No, capullo! Creo que sigo Rota Rota Ahí viene uno con un palo Metido por ahí Ok Vamos a hacer otro escaneo Mierda Eran bastantes Lo reconoco Rotece de que se me tiran Vamos Solo queremos hablar Robert No tenemos nada de que hablar cojones Baja el arma Me está huyendo Me va a correr Robert Joel Por aquí Casi lo teníamos Vamos Hola Robert ¿Es Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro Pero... Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para! 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 Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así ¡Y nuestras armas! No puedo Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene Nuestras armas? Los luciérnagas La deuda Era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez ¡Joder! Sí, miro viento, ¿eh? Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé, pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda Las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Ya Bueno pues Yo creo que Deberí dejarnos Guardar la partida aquí mismo Vamos a hacer ya un Una guardada Y vamos a A dejar este capítulo Aquí por hoy Espero que esta primera hora de juego Os haya gustado Al que no conociera el juego Al que no conociera pues también Y nada Pues un juego más Que va a ser parte de El canal Que poco a poco voy añadiendo juegos Ahora unos pocos más de De Playstation Y nada Yo la verdad que Lo que llevo jugado Me ha gustado Está bastante entretenido Te mete bastante en la piel De lo que es la historia Es todo Bastante dinámico Y nada Pues Vamos a dejarlo Aquí por hoy Y nada Pues espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo Muy pronto Un saludo enorme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!